Pancho, ¿quieres girar una pijamada? No. ¿No? Bueno, vámonos. ¡Ven, esperen, está bien, voy para allá! Pero espera, antes de ir a la pijamada, déjeme ir a comprar papitas. Bueno, ya vengo. ¡Mira, chiquito, ya está peludo! ¡Él se puede cuidar solo! ¡No, yo solo tengo 53 años! ¡Estoy demasiado joven! ¡Catanuncia, ven aquí! ¡Quiero que le enseñes una clase de... ¡Qué tengo de malo! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pegues, no me pegues! ¡No, coño, te voy a dejarlo, te piquen cuando! ¡Decíganle! ¡Decíganle, güey! ¡No, sí, me voy a ir a dar pelota! ¡Cuancho, la llevas! ¡Yo la lleven aquí! ¡Ven, ven, te cuento algo! ¡No, te cuéntaselo a tu mamá! ¡Ven, ven para acá! ¡No! ¡Ven! ¡La llevas! ¡Blanco, ¿por qué haces así? ¡Aquí juega! ¡Mira, pucha, pami! ¡Ven, pami! ¡Hola, cómo estás! ¡La llevas! ¡Esperen, amigos! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Quiero decirles una cosa! ¡Una cosa pequeñita! ¡Que la verdad les va a interesar! ¡Eh! ¡Que nos juguemos! ¡Nos vemos con Pamis! ¡Nos vemos con Pamis! ¡Nos vemos con Pamis! ¡Es asco! ¡Me caí en gordo, Juancho! ¡Nada, yo no juego! ¡Si está aquí, Juancho, yo no voy a jugar! ¡Miren, ¿saben qué? Pues ya tengo yo! ¡La llevo a Pamis! ¡Corra! ¡Eh! ¡Ven, dólar! ¡Ven, dólar! ¿Qué pasó, Pamis? ¡La llevas tú! ¡Ay, no! ¡Siempre me hace trampa! ¡Tómalo! ¡No, toma! ¡Dólar me empujó cerca de Pamis! ¡Si puede pensar! ¡La lleva! ¡Uy, Dani! ¿Quién hizo este castiguito? ¡Tu mamá! ¡Lo dice yo! ¡No caigan, no caigan! ¿Por qué no? ¡No! ¡Eh! ¡En serio! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven, dólar! ¡Mirale, ale, 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 ale! ¡No, es en serio! ¡No te voy a hacer nada! ¡Mira! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Mira lo que tiene! ¿Qué tiene? ¡La tiene, Juancho! ¡Me pego como tú! ¡Venga, Blanco! ¡No! ¡Toma! ¡Era bien! ¡Ya, ya! ¡No quiero que nos golpeemos! ¡Ya, ya! ¡No quiero que nos golpeemos! ¡Ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Canela! ¿Quieren ir a una pijamada a mi casa? ¡Uy! ¿Y Juancho? Está allá arriba ¿Dónde? ¡Acá! ¡Hola! Es que acuérdate que él tiene problemas mentales y de repente hace cosas que una persona normal no haría Juancho ¿Quieres girar una pijamada? ¡No! ¿No? ¿Sí? Bueno, vámonos ¡Venga, espera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Voy para allá! ¡Pero antes de ir a la pijamada! ¡Déjeme ir a comprar papitas! ¡Bueno, ya vengo! Bueno, no le vayas a decir a Cata ¡No, no, no! ¡Cata! ¡No! ¡Ah, no! ¡No le digo! ¡No le digo! ¡No le dimites! ¿Por qué no le quieres decir a Cata? No, porque es que ella es muy aburría Pero... Ella es muy aburría y nunca deja de hacer nada a Juancho Pero es... Y mira, ya es de noche y luego le dice No, Juancho, te tienes que ir a dormir No, Juancho, te tienes que ir para la casa No, Juancho ¡No, Golar! Pero... ¿Se va a enojar? ¿Se sabe? No, pues no va a saber ¿Quién le va a contar? ¡Muéstrame! ¡Ella! ¡Muéstrate! ¡Muéstrate aquí! ¿Tienes celular? ¡No, yo no! No, no tiene celular ¿Tú tienes celular? ¡No, mira! No, no trae celular Entonces, ¿quién le va a decir? ¡Ella! ¡Ella le va a decir! ¡Ella es una chismota! ¡No es cierto! ¡Cállate! ¡Pero cómo le va a decir! ¿Qué? ¡Mira! ¡Ahí vino! ¡Eeeeh! Se estaba cerrada la tienda, amigos ¿Y qué vamos a comer? No sé... Vamos a ver qué hay en mi casa ¡Vamos! ¡Tengo una chuleta de cerdo! Pues hay gaseosas Hay gaseosas y gaseosas ¡Chuleta de cerdo! Yo me voy a cambiar Ahí vengo ¡No vayas a contar nada, Pamis! ¡No, no! Vamos a hacer unas gaseositas para todos Toma para ti Tú le voy a dejarle que es a ella Que no le va a decir ¡Me voy a poner la pijama blanco! ¡Cállate! ¡Que no se van a poner pijama! ¡No! ¡Sí! ¡No dispares! ¡Yo quiero ver refrescos! ¡Oh! ¡Oh! Pamis, tú ya conoces Tú ya conoces nuestro lugar secreto ¡Oh! ¿No? Pero es que ahora ya no es lugar secreto ¿Ahora cuál es? ¡A ver, vamos! ¡Yo quiero ir a ver! ¿Dónde? Acá no es Esa no es Buenas Es acá ¿Cómo le hizo para salir de ahí? ¡Entre! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Oh! ¿Y aquí va a ser la pijamada? Sí, acá Sí ¡Cuancho! ¡Tú no le dijiste a nadie, ¿verdad? ¡No le he dicho absolutamente a nadie! ¡Eso es lo que denuncié! ¡Muy bien! ¡Espera, ya vengo! ¡Me voy a ir a cambiar! ¡Escuchaste lo que dijo! ¡Escuchaste lo que dijo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ee! ¡Tarán! ¡Flak! ¡Fla, tú, Juancho! Oye, esa es la versión negra de mi pijama Aunque la mía trae colita ¿Verdad? Muestra, muestra ¡Uh! Oiga, pero... ¡Juancho! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Lo escuchaste, o qué, Dola? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuancho le dijo a Cata? ¿Cómo que le dijo a Cata? O sea, bueno, es que se me hacía mal Se me hacía mal como no decirle Le dije que íbamos a hacer una pijamada Pero que no la habían invitado Porque tú le caías muy mal Pues ahorita que llegue yo me hago el dormido Y ustedes se quedan acá callados Ok, que no nos descubran Amigos, quiero decirles algo Pero Catanuncia ya está aquí conmigo Le deje las llaves de mi casa Y puede Le dije, siempre arruina las citas Siempre arruina las, todo Todo arruina, Juan ¿Qué estaba pasando? ¡Estoy tan mala amiga que no quieren estar conmigo! ¡Ese lugar no te quiere! Dice que eres una muy aburrida ¡Déjenme ir! ¡Puede ser una persona responsable Que se preocupe por tu novio! ¡Dejen dormir! ¿Qué está pasando? O sea, preocuparse por Juan Y centrarlo a las 6 a la casa ¡Au! A las 6 de la tarde lo entras ¡Es un peligro este lugar! ¡Es un peligro este lugar! ¡Mentira, no es peligro! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Sale ya, salga! ¡Está atrapado ya! ¡Aaah! ¡Ya se puede salir! ¡Ustedes no saben cuidar de él! ¡Sí, yo sé cuidar de él! ¡Pero chiquito que tiene que cuidarlo! ¡No chiquito! ¡Ya está peludo! ¡Él se puede cuidar solo! No, yo solo tengo 53 años Estoy demasiado joven No manches No, 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 escúcheme Yo me siento que soy una persona bastante, bastante joven Para hacer esto Es más, el otro día trabajé 4 días seguidos Y no manches, ya estaba desgastado Para tú el que trabajas así Mejor voy a dormir, venga No, no, no Si ves, Cuancho Ya me voy, chao amigos Ven Cuancho, vete tú Amigos, no puedo No veo que tengo que jugarlo todo el día Es mi vida y aunque no gane nada Me tengo que ir, adiós Vamos Vamos todos entonces Siempre dañas todo ¿Eh? ¿No me daño qué? Lo único que me preocupa Eso lo dijo Blanco Mi suerte Uy, bueno No, no, miren ¿Qué pajarito me contó? ¿Quién fue? Un pajarito No, mira Mira, mira, mira Hola con los pájaros Tengo un plan Ya que estamos aquí todos Y en casa de Juancho Pues, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos la pillamada? Y pues, ya se duérmela en su casa También puede estar Cata Y así no se lo lleva No Ah, pues sí Es una buena idea Sí Sí Porque, pues, así vamos a estar todos Pero sí Sí Pero 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 qué Pancho, ¿para qué invitas a Cata? Ya me voy Sí Me llamás ¿Por qué? ¿Por qué eres así con Cata Anuncia? Porque Es que ella es muy mala contigo Cata Anuncia, ven aquí Quiero que le enseñes unas clases de tu ¡Qué tengo de malo! ¡Uh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No pegues, no pegues! ¡Ah! ¡Deciéndale, deciéndale, güacho! ¡Sí! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos! ¡Pégale, Cata! ¡Pégale! ¡Vamos, dale! ¡Cola! ¡Cata! ¡Cata! ¡Dale duro, Cata! ¡Dale duro, dale duro! ¡Vamos, Cata! Pégale, pégale Pégale, por favor, pégale No, Juancho, ya No le pegues a Pami Ah, perdón Ni no, ni no Ni no, ni no Yo para esto cambió lirita, me largo a mi casa Yo ya me voy, siempre me golpea Juancho, me patea Es por culpa de Cataruncia Ahora tenemos que llegar a Pami al hospital Sí, mejor Vámonos a hablar, déjalo ya Chao, Juancho Chao, piensen, los quiero mucho Chusma, chusma Adiós, Pami Oigan, esperen, esperen Antes de que se vayan, quiero preguntarles una cosa ¿Qué? A ver, no quiero que Cata escuche así que acércate bien No, Juancho Esa ya me la sé, Juancho Esa ya me la sé, Juancho Vámonos a Pami Sí, seguiste, Pami Sí, oye, dale Pero que dejen todo su like para que me recupere Porque que fea me veo así Sí, porque quedaste como súper golpeadísima Manipaqueada de cuenta que anda siendo bien golpeada Bueno, dejen su like para dejarle su madrisa luego a Juancho Sí, dejen muchos likes, por favor Si dejan muchos likes, vamos a hacer un ritmo de bolseo de Pami contra Juancho Sí, contra Cata también Sí, podemos hacer un ritmo de bolseo de parejas Sí, pero no digas nada Chicos, no digan nada tampoco ustedes porque nos vamos a preparar nosotros mucho para golpearlos Sí, bueno, Pami Sí Chao, que te haya bien Bye Bye Chao ¡Losby! ¡Toma! ¡Losby! Le dices un beso a Pami ¡Se te va a caer la boca al suelo! ¡Qué asco! ¡Cállate! 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 Gracias.